Música Estamos en la zona 8, tenemos un mes sin agua en la zona 8 La gente como está cargando agua Y tienen más de 15 días sin agua Nosotros, por favor queremos que nos traigan agua En la zona 8, por favor Tenemos bastantes niños, por favor Que nos ayuden con el agua Porque ya que todos tenemos, debemos de tenerlo limpio Que nos ayuden con eso Y el gas, que también es un problema Que no viene el gas Bueno, yo no había tenido la oportunidad de venir Pero he tenido un ratito viniendo para acá arriba porque me gustó la valla Y por el problema del agua, esa agua no estaba demasiado marrón Y no le pudo agua a los niños Pero listo, vengo y lo vacío aquí en el tanquecito Y él ya va filtrando Mi nombre es Omayra Rodríguez Estoy acá funcionando con un comedor que lo llamamos Omayra la Cariñosa Porque en un tiempo cuando se inaugura, los niños quisieron que fuera ese nombre A raíz porque soy, bueno, me llevo muy bien con todos los niños Ellos escogieron ese nombre Desde, tengo un año En febrero cumplimos un año con el comedor Gracias a Dios, gracias a alimentar la solidaridad El comedor no ha fallado en ningún momento Tenía 50 niños en un principio Ya que varios niños se han ido fuera del país Y tengo 42 niños En estos momentos el comedor funcionaba muy bien con los niños acá Habíamos muchas mesas Los niños venían todos acá por grupo Que un grupo iba para el colegio Venía el otro grupo y así dividíamos la tanda ¿Qué pasa? Después que comienza esta pandemia Este, se les sigue o se les pide O por cautela se les pide a los niños Quédense en su casa Vengan las madres Las madres al momento vienen de 5, de 4, 3 Tampoco las ponen en la puerta porque no es recomendable Llevan la comida a los niños a su casa Y respectivamente con su protección Y lo que es el tapabocas No podemos decir mucho Lo cuenta la madre porque a veces no tienen como recursos Pero en el comedor Si se están tomando las medidas Le he hecho llamar mucho madre De los niños en las escaleras Que es un peligro E incluso hay un artículo de la luna Que lo prohíbe por cuidar a los niños Pero no todas las madres están pendientes de eso Eso sí lo puedo confirmar Bueno, mi nombre es Rosalín Rosales Este, vivo aquí en la comunidad José Félix Rivas Soy beneficiaria del comedor Omaira la Cariñosa Tengo 4 niños Este, gracias al comedor de Omaira Nos beneficia a los niños Pues Yo que soy madre soltera Mi sueldo era diario Pero como no Bueno, gracias a Omaira Que nos ayuda aquí en el comedor Todos los días De lunes a viernes Los mediodías Que le da la comida a los niños Y algo que se consigue por ahí En la calle Uno le hace en la casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!